La segunda de las conferencias va a ser impartida por el profesor Matías Mayor, que es profesor de la Universidad de Oviedo, él es doctor por la Universidad de Oviedo de Economía, también profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada de dicha universidad. El área principal de trabajo en el cual ha desarrollado sus mayores contribuciones es el papel del espacio en el análisis económico dentro de la econometría espacial. La econometría espacial es un concepto que cuando uno está fuera del mundo académico le suena un poco extraño, recuerda la verdad, las galaxias, pero es realmente importante y él es uno de los mayores expertos en España, seguro que él va a decir que no es para tanto, pero yo lo puedo decir porque no soy él y es verdad. Dentro de este ámbito general ha desarrollado como tres líneas de investigación principalmente, la de mercado de trabajo y políticas activas de empleo, con un enfoque regional que es donde, por la vía que yo más le conozco, trabaja también con dos compañeras, productoras habitualmente suyas, pero también tiene artículos en la vía de trabajo de análisis de competencia fiscal a escala local mediante el uso de esta técnica de econometría espacial y también ha trabajado en la economía del transporte, que es su tercera línea de investigación. Es un gran académico y sus resultados han sido publicados en las mejores revistas, tiene muchas publicaciones y tiene muchas publicaciones en revistas muy buenas. Por ejemplo, se puede destacar que tiene cinco artículos publicados, no solamente en el listado a todo ACR, que ya es difícil colocar un artículo en ese listado, porque es una lista de revistas académicas de impacto, los tiene colocados estos cinco en lo que se llama Cuartil 1, en lo que se llama Cuartil 1, y os podéis ver que es muy difícil publicar ahí, es difícil publicar uno, pues él tiene cinco ahí, tiene muchos más. El resultado de su actividad investigadora ha generado también capítulos de libros, en el editorial del testicio, participa en el evaluador, en la revista de ámbito de economía regional, también incluidas en buenos índices, ha actuado como evaluador para DigiRigio, y forma parte del equipo editorial de la revista Economics and Business Letters. Ha participado en cinco proyectos de financiación, de cargos financiados por el Ministerio de Economía e Innovación en los últimos años, y con una acción complementaria que permitió organizar un workshop, el 4th Seminar, Jim Paele, que no sé si la pronunciación correcta, en la Universidad de Oviedo. También ha participado en diversos contratos de organización regional, en su mayoría relacionados con la elaboración de escenarios y predicciones de empleo. Forma parte, ahora voy a hablar un poquito de su trayectoria docente, de los tres profesores del máster interuniversitario en instrumentos de análisis económico, entre las universidades de Cantabria, Oviedo y El Maíz Vasco, con mención de calidad. También es miembro del programa de doctorado asociado a ese máster, y del programa de doctorado en Economía e Empresa de la Universidad de Oviedo. Como reflejo de su internacionalización, de su actividad docente, se puede mencionar que ha participado como profesor invitado en el máster, Resource Economics and Sustainable Diplomment, Accessibility, Measures and Millennial Labor Markets, en la Universidad de Boronia. En los cursos 2015-2016, 2016-2017. Y en el ámbito de la gestión académica, para cerrar su amplio currículum, que como veis está en todos los campos, investigación, docencia, también en cargo de gestión. Aquí podríamos destacar que ha sido primero secretario y luego subdirector de departamento del Departamento de Economía Aplicada, diríamos más, ahí nos comunicó en la cena, que es el director ya del dicho departamento. También había desempeñado previamente el puesto de vicedecano en la Facultad de Economía y Empresa durante cuatro años. Bueno, como comprobaréis, es un hombre supercualificado en todas las ramas de la universidad que podemos considerar. Os dejo con Matías, que nos va a presentar una conferencia que yo por titulo La resiliencia de las regiones europeas tras la gran recesión. Matías. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la invitación a la Universidad de Valladolid y por supuesto a Ángel y a Alfonso por dos razones. Bueno, pues la primera, porque me permite volver aquí, que ya estaba en alguna otra ocasión, compartir unas horas con mis colegas, con Alfonso y Ángel, con Vicente, con el que contribuimos habitualmente en distintos foros y congresos. Y en segundo lugar, porque es una jornada quizás diferente a lo que uno está habituado, puesto que es, vamos a presentar ideas, trabajos, que en principio vienen de contribuciones más académicas, de resultados relacionados con nuestra investigación, pero que tengamos, bueno, pues transmitiros a vosotros una pequeña, tratar de trasladar esas pequeñas conclusiones que nosotros podemos llegar a extraer de estos trabajos como pasaba antes con la exposición que nos hizo Vicente. Entonces, bueno, el objetivo que me planteaba yo aquí, inicialmente creo que decía Ángel, ¿no?, que os iba a hablar de la experiencia, y ayer viniendo a un coche, dije, si me da tipo, hablo también de accesibilidad, ¿vale?, porque claro, yo vivo en Oviedo, ¿no?, entonces, bueno, pues ayer había un temporal que se llamaba Ana, ¿no?, entonces, bueno, entre el temporal, el Werner, después de noche la CELE, 605, y además, pues dije yo, bueno, pues igual también se puede hablar un poquito de accesibilidad, ¿no?, entonces, antes de, voy a empezar con el tema de resiliencia, pero antes de empezar, quería hacer una pequeña conclusión que, bueno, yo creo que más o menos está, está claro, una cosa que me va a costar mucho es estar quieto, porque yo estoy acostumbrado a, ¿no?, tarima y arriba y para abajo, entonces esto es mi propio, pero bueno, lo voy a intentar, ¿no?, realmente. Yo creo que se me oye, ¿no?, si me oiese, se me oye igual, ¿no?, entonces, quizás, no sé si ahora pasa lo mismo, pero cuando yo estudiaba, yo tenía la sensación de que me estaban contando todos los planteamientos económicos, ya sea, de economía, más bien de empresa, y aparecía mucho el tiempo, ¿no?, era casi todo el tiempo y sobre todo había mucho énfasis y ahora en el ámbito más que una economía de temporal, las predicciones eran temporales y tiempo y tiempo y tiempo, ¿no?, y el espacio era como que algo que no aparecía mucho, quizás también por la época en que yo estudiaba, ¿no?, donde prácticamente llegábamos a los modelos de espacio-temporales, ¿no?, modelos de datos de panel y prácticamente ya te decía el profesor, bueno, se acabó el temario y entonces cuando empezábamos a llegar al espacio, pues, pues, ahora vamos, ¿no?, entonces, bueno, es algo que a mí siempre me ha interesado, me ha interesado mucho y probablemente yo creo que al final hay cosas que te van marcando, porque al final somos el resultado de nuestras experiencias vitales, ¿no?, entonces, al final uno, bueno, pues ahora mismo puede, digamos que tiene sus pueblos, porque hablábamos antes de sus pueblos de origen, ¿no?, entonces yo tengo, mi familia es parte castellana, Zamora, Coreses, a un momento la conoce, ¿no?, y por la parte de mi madre, pues, un pobrito de Asturias, que se llama Randas de Saline, que hubo un embalse, que tal, entonces, bueno, todo el componente geográfico en el desarrollo económico y social que ha dado lugar a que yo esté aquí, aparte de otros procesos biológicos y demás, pero estoy aquí un poco por lo que ha ido pasando, ¿no?, entonces, a mí, siempre me ha interesado introducir esta perspectiva en los análisis, entonces, por eso siempre, cuando empecé a investigar, pues, siempre aparecía la... Entonces, ¿qué es lo que pretendemos aquí? Que lo que os comentaba antes Vicente, estamos combinando al final datos referenciados, porque al final los datos se producen en un momento y en un lugar. quizás ahora estamos en una tercera revolución, ¿no?, o una nueva revolución que es que con, bueno, globalización, nuevas tecnologías y demás, pues igual deja de ser tan importante, deja de ser, esta localización espacial pasa a un segundo plano, ¿no?, estamos dándole una vuelta de tuerca a todo, ¿no?, pero bueno, lo que os quiero plantear un poquito es esto, ¿no? Entonces esto entronca con el tema principal que os quería comentar, que es el análisis de la resiliencia y en este caso de las regiones de nuestro país, o como hayas autónomas o bien por provincias, ante la gran decisión. Entonces la resiliencia es un concepto que no surge, no surge de la economía, sino que es un concepto que tomamos prestado, ¿no?, de, bueno, pues, pues, un análisis más medioambiental, ecológico, biológico, ¿no?, que es un poco la capacidad para adaptarse y para sobreponerse distintos hábitats o distintos entornos a circunstancias adversas, ¿vale?, lo que pasa que trasladamos esta idea de resiliencia a nuestro ámbito de análisis, a nuestro ámbito económico, ¿no?, y al final, bueno, pues, una definición en el ámbito de la economía podría ser, ¿no?, pues, la capacidad que tenemos para volver a ese estado de equilibrio, ¿no?, un poco hablábamos antes, ¿no?, también hablaba Vicente, ¿no?, de cómo llegamos de nuevo en equilibrio, bueno, vamos funcionando y alcanzamos de nuevo ese equilibrio, volvemos a recuperar o no la senda que teníamos, que teníamos antes, ¿no?, no existe, ¿vale?, no existe si buscáis, algo es muy fácil, cogerlo en Google, buscamos un poco cosas sobre resiliencia, no existe, digamos, un consenso muy claro en la definición, hay distintos, vamos, un poco referencias y demás, hay distintas definiciones en función de los autores, ¿no?, hay diferentes formas de medirla, diferentes formas de, 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 la importancia que se da en los últimos años a la resiliencia de los, de las regiones o de, regiones, provincias, lo que estemos, la unidad que estemos analizando ante distintos, ¿no?, en el hecho de que una región sea más vulnerable que otra o que una área sea más vulnerable que otra ante un determinado shock y ahí es donde, bueno, pues, las acciones de política económica podrían contribuir a tratar de mejorar esa capacidad bien sea de resistencia al shock, bien sea de recuperación una vez que el shock se ha producido, digamos que podríamos distinguir como tres aproximaciones al, o voy a distinguir aquí tres aproximaciones al concepto de resiliencia, una que sería derivada de la ingeniería, otra que sería resiliencia económica y otra resiliencia adaptativa, ¿no? desde el punto de vista más de ingeniería, más la resiliencia sería lo que hablaba antes, volver a la situación que teníamos de partida y es fácil de ver con el gráfico que tenéis ahí, un gráfico muy sencillito, lo que tenemos es un shock en la senta de crecimiento y una vez que bueno pues pasa un periodo de tiempo volvemos a recuperar esa senta de crecimiento. Esto sería desde el punto de vista de, o esa visión más desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esto puede ser una opción pero tenemos más, ¿no? Desde el punto de vista más de la perspectiva ecológica y ahí después aparece todo el fenómeno más económico, ¿no? Si podemos acabar situados en otra senda de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí en esos, en esos dos gráficos tenéis en la situación de, de la izquierda, ¿vale? Hay un shock, nos desplazamos, ¿vale? Perdemos empleo o producción y ¿qué puede ocurrir? Tenemos una traslación, seguimos creciendo pero podemos crecer al mismo ritmo o no, ¿vale? Que sería la, la situación que aparece eh, mantener el mismo ritmo o un ritmo inferior. O bien, que sería el gráfico de, que tenéis en la derecha que podamos llevar a cabo una catarsis, ¿no? En nuestro sistema productivo pasamos por un periodo de, 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 sufrimiento por culpa del shock pero después alcanzamos una situación de crecimiento que puede tener un ritmo de crecimiento mayor o igual que el que tenía. Si es mayor por eso digo que podemos llegar a un proceso de, de, de catarsis de, bueno, pues adaptación, ¿no? Bueno, sin salirme del, del tema mucho pero esto, esto que ahora está al final también nos, bueno, funcionando también por, van apareciendo hoy días y uno va siguiendo un poco las, las corrientes, ¿no? Pero todo esto al final para vosotros a lo mejor no lo sé pero para, por ejemplo, para mí que soy de Asturias todos estos procesos a mí me recuerdan no solamente a la gran recesión pero a mí me recuerdan a la reconversión industrial, ¿vale? Si habéis visto los lunes al sol o, o, o Full Monty, ¿no? El otro día lo preguntaba a Polonia en clase pregunté cuándos había visto Full Monty y solamente lo había visto por su persona y dije yo soy viejo y no sé pero... Pero bueno, los lunes al sol que es la típica, ¿no?, de la reconversión industrial y demás, ¿no? Bueno, pues cómo puede aprovechar o no una región, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Asturias, ahora que no estoy ahí, Asturias, por ejemplo, pues podría ser un ejemplo de no haber aprovechado las oportunidades que en su momento tuvo porque recibió muchos fondos europeos, recibió muchas ayudas, algunas cosas se hicieron bien pero otras no se han hecho tan bien, ¿no? Porque una adaptación de todo lo que es la estructura productiva y un ejemplo también ahora que me surgía hablando Vicente es en Asturias si se nos enfada el señor Mital, no sé, Mital es el dueño de un arcelor Mital, si nosotros allí decimos si se enfada el indio y se va, pues no sé qué vamos a hacer, ¿no? Porque tenemos la industria ha reducido su peso pero lo que es la parte del acero está muy vinculada a lo que es las industrias auxiliares y demás, Entonces, bueno, todo esto, ese proceso de reconversión que por ejemplo aquí en Castilla pues ahora ha pasado también con toda la producción narraria, que ha pasado de ser más mecanizada y demás, ¿no? Pues todos se les ha dado. En el fenómeno probablemente alguna vez habéis estudiado algo de esto, ¿no? Cuando hablábamos de histéresis, ¿no? Que es cuando tenemos un proceso de estos, tenemos un shock y no somos capaces acaba produciéndose una, bueno, pues no te acuerdas las tasas de desempleo o una reducción de las tasas de desempleo que continúe y permanece en el tiempo, ¿no? Entonces eso es un proceso de histéresis, ¿no? Y la tercera aproximación que sería la resiliencia adaptativa que nos referiríamos a la capacidad de una economía ahí sí para reorganizarse, para adaptar su estructura, para establecer todos aquellos mechanismos que permitan, ¿no? Pues recuperarnos de ese shock y volver a llegar a esa senda del movimiento. Ya veis que los portamentos son muy similares, ¿vale? Os decía, hay definiciones distintas y la manera es muy fina, ¿no? Estos son, sobre todo, casi todos los trabajos que hay sobre esto en el ámbito de la ciencia regional pues están, se decir, muchos siguen Martín Anzunle y Martín Anzunle y se veréis después algunas más. Podemos distinguir cuatro fases o la mayoría de los sectores distinguen cuatro fases que serían resistencia, ¿vale? Recuperación, reorientación y renovación. En todo esto interviene, interviene qué estructura económica tenemos, cuánto de competitivos somos, exportar, por ejemplo, exportamos o importamos, o importamos, ¿no? Necesitamos desarrollar nuevas iniciativas en ese sentido, sistema de innovación, qué capacidad tiene nuestra, nuestro capital humano, nuestra fuerza de trabajo, cultura emprendedora, ¿vale? Después me voy a centrar en este punto, en el tema de la cultura emprendedora y por supuesto el papel de nuestras instituciones y de nuestra calidad institucional. Todo esto van a ser factores que pueden estar condicionando la mayor o menor residencia de las regiones, ¿vale? Bien, bueno, tenéis un esquema que resumiré un poco lo que os estaba comentando, empezando con, bueno, tenemos una senda de crecimiento regional antes del SOC, ¿cómo estamos dispuestos o no ante el SOC? La frase que os ponía ahí del informe de la UCD es vamos a intentar que aquellas regiones que sabemos que van a tener problemas pues tengan los recursos para afrontar esos SOC, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo os deprofunda la crisis, ¿vale? ¿Hasta dónde llega? Y después cómo podemos, cómo nos recuperamos, cómo salimos de ese SOC, ¿no? Entonces ahí hay algunas de las cosas que ya he comentado, ¿no? Hay elementos que son, que vienen dados, o sea, que es muy difícil, la estructura que tenemos la tenemos, entonces tenemos que, vamos a trabajar con eso, ¿no? Entonces como, yo soy muy futbolero, ¿no? No sé si soy futbolero, ¿no? Pero yo soy muy futbolero, entonces la frase está de yo tengo la plantilla que me han dado, ¿no? Entonces uno cuando llega al SOC pues tiene lo que tiene, entonces ya no vale con la herencia, ¿no? No sé, ya no, tenemos que trabajar con eso y ahí funciona, bueno, pues la estructura sectorial, la competitividad, el perfil tecnológico, lo que sería dar más flexibilidad, bueno, pues a ver qué podríamos hacer en ese otro conjunto de indicadores, ¿no? Bien, presidencia y emprendimiento, entonces me paro aquí porque ya veréis después, ¿cómo voy a hacer? Uno de los elementos que tanto en la literatura académica como en el ámbito más de la acción política ahora mismo está en boga, pues es el papel del emprendimiento, ¿no? De hecho tengo un colega que aprovecho para hacer un poco de publicidad que acaba de sacar un libro que estamos en época de Cagalos y demás que se llama La burbuja emprendedora, ¿vale? que es un emprendedor que ha tenido procesos de, pues ha tenido muchas experiencias de vivir y muy interesante sobre esto, ¿no? Entonces, el emprendimiento surge como una alternativa, no sé si como una alternativa porque yo creo que no, es más que un complemento a la capacidad que tienen las reacciones tanto para resistir como para después coger y recuperar el ritmo, ¿vale? Si bien es verdad que los últimos estudios lo que nos están diciendo es que no hay, digamos, y volvemos al papel de la intervención política o pública, ¿no? Sabéis que ahora mismo existen bastantes medidas para favorecer o la incorporación de, o la, pasar a, a fomentar a los emprendedores, ¿no? Sabéis, tarifa plana y demás, Entonces, los estudios lo que están poniendo de manifiesto es que ese papel del emprendedor como, bien sea como garante de la resistencia, bien sea como nuevo impulsor de una nueva senda de crecimiento, está relacionada no tanto a esa intervención pública que se puede hacer ahora mismo, sino ligada a una cultura emprendedora preexistente en esas regiones. Con lo cual, los factores que hay históricos en muchas regiones son realmente más determinantes a la hora de explicar el funcionamiento, digamos, de, o la contribución del emprendimiento a la hora de explicar la capacidad de la existencia o recuperación después de las regiones. Entonces, lo que os quiero presentar son una serie de resultados donde lo que hacemos es analizar inicialmente, bueno, se me ha olvidado menos, el trabajo es, dos cosas que hemos hablado, el trabajo que estoy presentando aquí, por supuesto, en colaboración con mis dos compañeras de Moña Cuento y Patricia Suárez, soy yo el que lo estoy aquí contando, por tanto, las cosas que estén mal explicadas o que no hayan transmitido bien son solo mi culpa, pero el trabajo es... Y segundo, además, ese trabajo surge, o el interés nuestro surge por un proyecto de investigación donde está nuestro compañero Vicente Royuela de la Universidad de Barcelona, donde caímos en estos temas de resiliencia y empezamos a trabajar sobre esto. Y cuando estaba hablando en la introducción, pues no me ha olvidado comentarlo. ¿Panés, sí? Sí. Entonces, en este trabajo un poquito más amplio, lo que hacemos es analizar las tres grandes crisis, ¿vale? Y lo que tenéis ahí es la evolución del empleo desde el 76 a 2016, me falta 2017 por incorporar, ¿vale? y veis las crisis y las recuperaciones. La primera, pues las recuperaciones son 85, 89, después la época casi 10 años de expansión en términos de... nos estamos centrando en el empleo, después os comento otra cosa, y la fase de recuperación, si estamos del todo recuperándonos o no, pues todavía nos queda un poco por saber probablemente, pero bueno, se está creando un empleo y demás. Un elemento importante. ¿Cómo analizamos o qué indicadores tenemos en cuenta para analizar cómo de resilientes son las regiones? Yo lo que voy a contar aquí hoy voy a utilizar empleo, ¿vale? Pero es verdad que podríamos utilizar otras magnitudes, ¿vale? Comentando estos resultados con un compañero de la Universidad del País Vasco, me decía, pues eso, pues háblame de I más, D más, I, pues se podría coger indicadores de I más, D más, I, se podría coger otro indicador, ¿vale? Por todo, los resultados que yo os estoy poniendo son de empleo, pero sí que para el concepto de resiliencia es importante, porque, desde mi punto de vista, porque al final el empleo es lo que altera socialmente la región. Aquí con una alta tasa de paro en principio, pues genera más problemas sociales también, ¿no? Entonces, el empleo es, puede haber otros indicadores, pero yo creo que el empleo es uno de ellos, ¿vale? Y así, y vamos a ver después que la estructura sectorial de cómo está repartido ese empleo también. Entonces, este sería el mapa con el que empezamos. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se han comportado las regiones en las distintas crisis, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, segundo punto de partida, ¿nos hemos comportado igual? No. Entonces, ahí tenéis, tomando como referencia 100, que debe ser España, ¿vale? Deje de ordenadas, ¿de acuerdo? Tenemos las distintas sendas de evolución del empleo por comunidades autónomas. El patrón es similar, ¿vale? El patrón es similar, pero como veis, los movimientos, pues existen importantes diferentes. Simplemente es un poco para motivar por qué vamos a hacer un análisis por comunidades autónomas o por provincias. Aquí creo que recordar que lo hago en las diferencias todo por comunidades autónomas porque por provincias al final se pierden los mapas o los gráficos un poco liosos, ¿no? Entonces, bueno, veis un poquito esa variabilidad en el comportamiento. ¿Qué indicadores vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar unos indicadores que son muy sencillos, siguiendo a Marking y Fingleton, donde vamos a distinguir un indicador que sería de resistencia y otro indicador que es de capacidad de recuperación. La palabra es la recuperación, es un poco peculiar, ¿vale? Pero es como capacidad de recuperación. Y el indicador, si os fijáis en la diapositiva, ¿vale? El indicador es muy sencillo porque lo que hacemos es tenemos que identificar, eso sí, cuál es el periodo de crisis y el periodo de recuperación. Pero tenemos la variación en el empleo, el primer indicador de resistencia, la variación en el empleo en el periodo de crisis y lo tenemos que comparar con un contraste actual o con lo que sería el crecimiento esperado para saber cuánto de bien me he comportado o cuánto de mal me he comportado, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con el periodo de recuperación, capacidad de recuperación. Tenemos el crecimiento del empleo en ese periodo de recuperación y lo comparamos con lo que sería el comportamiento esperado o algo que tengamos como referente. Como veis el indicador es muy sencillo. ¿Cuál es el tema clave aquí? Desde mi punto de vista la construcción del contrafactor. Generalmente ¿qué es lo que se suele hacer? Y es lo que va a aparecer en la mayoría de los gráficos que tenemos ahí. Tomamos como referencia el comportamiento de la nación, nuestra nación, nación, nuestras instituciones, las 17 comunidades autónomas las juntamos y entonces tenemos ese es el referente. Pero veréis que después voy a romper un poco el referente un poco en ese sentido porque a ver, me estoy adelantando pero para que veáis un poco por donde voy. Hay una que esto Luis Carlos la primera ley de la geografía dice que todo está relacionado con todo pero lo que está cerca más resumiendo la primera ley de la geografía todo en el 79 todo está relacionado con todo pero lo que tenemos más cerquita es lo que aplica Vicente cuando hablaba de las áreas funcionales. Entonces claro después veréis que voy a destrozar un poco esto porque vale el contrafactual es España pero ostras y para lujo el contrafactual es España o para Asturias el contrafactual es España o sea me tengo que comparar igual sí igual no ¿vale? Pero hablando en términos jugadísticos para Atlético Madrid ¿cuál es el contrafactual? Para Madrid o Barcelona ¿no? Para el Sporting el Oviedo no sé vamos buscando una comparación que sea hacer ¿no? que sea entonces bueno esto es difícil ¿vale? Hay un poco de de duda sobre el propio criterio ¿vale? Bien sigo entonces con estos dos criterios que son muy sencillos de entender ¿qué consigo? Si os dais cuenta claro estos criterios están centrados en cero o sea si yo lo que hago es cumplir la expectativa si me comporto igual por así decir si me comporto esto es como si fuese una desviación típica o sea al final estoy estatalizando si me comporto igual que la media ¿vale? estoy centrado en cero tengo un cero ¿qué consigo por eso? al juntar esos dos indicadores en un eje en un eje cartesiano lo que voy a tener es la posibilidad de clasificar las regiones en cuatro tipos distintos ¿vale? ¿cuáles son los tipos que a mí me interesan más? en ese en ese esquema de ahí tenéis sí 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 entonces en ese esquema que tenéis en la diapositiva lo que tenéis en verde sería cuando tenemos indicadores positivos tanto de resistencia como de capacidad de recuperación sería la situación óptima ¿vale? ¿cuál sería la situación más complicada? cuando tenemos valores negativos tanto para el indicador de resistencia como para el indicador de recuperación como vamos a ver después nos vamos a encontrar también muchas situaciones intermedias ¿vale? ¿qué creemos que puede ser interesante? no solamente porque lo digamos nosotros sino porque lo dicen las organizaciones internacionales en muchos trabajos previos que este este pequeño análisis del clasificatorio puede servir de utilidad para identificar sectores o ámbitos donde desde el punto de vista del planificador del político se puedan hacer cosas ¿vale? entonces lo primero que os voy a presentar es el resultado siguiendo esta clasificación pero necesito que tengáis en mente un poco cómo es el esquema ¿vale? la zona de primer cuadrado superior de la derecha serían los mejores resultados teniendo en cuenta los indicadores que vamos a utilizar ¿vale? ojo siempre y la situación peor sería lo que está marcado en rojo entonces ¿cuál es nuestro objetivo? entonces nuestro objetivo tres cosas por un lado obtener esa clasificación y vamos a utilizar tanto empleo salariado como empleo autónomo y vamos a hacerle el análisis para utilizando datos de la encuesta de población activa y datos de registros de la seguridad social que son datos diferentes complementarios ¿vale? pero arrojan resultados también a veces diferentes y que pueden ser interesantes en su comparación segundo vamos a tratar de identificar los sectores clave detrás del comportamiento regional aquí no voy a traer mucho detalle pero os mostraré un poco cómo y el tercer lugar lo que vamos a intentar hacer es asumir que nuestros tres sectores son en lugar de agricultura industria construcción y servicios pues vamos a trabajar con tres sectores que son el empleo público el empleo privado y el autoempleo y vamos a ver cuál es la contribución en términos de resiliencia de esos tres sectores que me estoy que estoy introduciendo en el análisis ¿vale? este sería el resultado de la primera gran crisis y posterior recuperación ¿vale? os pido a todos de Dixie que creo que se ve ¿no? desde atrás si encontréis alguna cosa que os llame la atención ¿no? en el cuadrante en verde aparece Canarias aparece Baleares estoy hablando de empleo en cuesta de población activa ¿vale? empleo en cuesta de población activa aparece más o menos aparece ahí Navarra Madrid comunidad valenciana ¿quién aparece en la zona de las menos resilientes y con menos capacidad de recuperación? Asturias ¿eh? Castilla y León Extremadura yo creo que no nos sorprende ¿vale? podemos estar más o menos de acuerdo en el resultado de la clasificación pero no nos sorprende regiones que tienen un comportamiento muy neutro País Vasco ¿vale? el País Vasco veis que está al País Vasco no sé si van el ¿no? ni le afectan no está ahí en su seda de crecimiento y no hay quien lo mueva ¿no? está en una situación se comporta como no ha afectado mucho tampoco tiene una gran subidón después ¿no? y después bueno podemos encontrar ahí distintas situaciones intermedias pero sería como la primera cosa bueno no voy a adelantar el resultado final vamos a ir viendo foto tras foto a ver qué va pasando ¿vale? a ver si hago una sorpresa este sería el gráfico para el siguiente periodo ¿vale? en 91-94 94-2007 ¿vale? ya digo que esto puede ser voy yo criticando me voy criticando a mí mismo ¿vale? aquí podríamos decir pero es que las crisis son distintas estás comparando una crisis la crisis de 76 no tiene nada que ver con las razones como que va a una crisis del 91-94 y las razones son distintas y el 91-94 pudimos evaluar y después no todo esto siempre es discutido ¿no? pero mirad un poco los gráficos la forma que estoy aplicando es la misma ¿qué tenemos? nos vuelven a aparecer por ahí las Islas Canarias Madrid Navarra vuelve a aparecer también por ahí País Vasco está en zona negativa en términos de recuperación pero sí con alta capacidad de resistencia y en la zona roja ¿quién aparece? Asturias Extremadura parece Valencia y Castilla y León en este caso bueno la tenemos un poquito más en la zona derecha ¿no? pero bueno hay cierto patrón un pequeño patrón ¿no? podríamos sin hacer ninguna medida ni nada simplemente por análisis gráfico y este sería el gráfico que habría que actualizarlo ahora en cuanto salga la iPad del cuarto trimestre de 2017 ¿vale? sería de la gran recesión ¿vale? ¿cuál es el patrón con el que nos encontramos? entonces si os dais cuenta nos aparece en la zona de alarma rojo-rojo ¿vale? tenemos a Castilla y León donde tenemos digamos poca capacidad de resistencia y poca capacidad de recuperación ambos signos negativos y en la zona positiva de nuevo tenemos ahí las islas a ver yo no todo el mundo lo estáis pensando la ventaja que tienen ventaja o inconveniente que tienen las islas es que tienen un empleo muy flexible o sea la forma de contratar porque se basa en estos servicios entonces tienen una flexibilidad muy grande entonces en el momento que tienen capacidad tienen capacidad para adaptarse y sobre todo capacidad para en el momento que las cosas van bien ¡boom! lo estamos viendo ahora con el turismo y si veis tenemos ese círculo rojo que os he puesto que aparece Madrid País Vasco Navarra Malicia que digamos tendríamos capacidad de resistencia pero no recuperación ¿vale? hipótesis falta recuperación o sea ese 2013 2016 probablemente se está quedando rojo mi idea es que probablemente algunos de los rojos que yo tengo ahí con los datos de 2017 se me van a ir a la derecha y algunos desgraciadamente acabarán quedando nominados y acabarán cayendo en las cosas que digamos que la recuperación como os voy a enseñar ahora todavía me falta un poquito ¿vale? entonces este sería el mapa que tenemos a ver esto cuando lo hemos contado sobre todo a nivel más local genera pero es que no es malo o sea no es malo es bueno saber dónde estamos es que es fundamental porque si no entonces después no sabemos desde el punto de vista del planificador del decisor lo primero que tienes que hacer es un análisis previo para marcarte los objetivos entonces cuando sacamos estos resultados en Asturias pues en fin los periódicos no fueron muy agradables entonces pero porque no entendían el objetivo académico de esto el objetivo académico no es decir no dónde estamos y a partir de aquí qué podemos hacer ¿vale? bueno sí bueno lo que os decía qué pasa si consideramos porque esto es empleo encuesta por acción activa qué pasa si tenemos en cuenta el autoempleo ¿vale? os pongo ahí un poquito unos datos agregados de qué es lo que supone cuánto supone el autoempleo y aquí otro matiz una cosa es ser emprendedor y otra cosa es pagar el cupón de autónomos ¿vale? con cosas distintas ¿no? o de principio no no es que sean cosas distintas el hecho de pagar el cupón de autónomos no implica que seas un emprendedor ¿vale? la definición de emprendedor bueno pues es autoempleo que está dado de alta en el RETA ¿vale? y paga el cupón entonces esa es la evolución de lo que es la importancia del autoempleo 2008-17-58 2013-17-86 2016 recuperación ligeramente más baja lo que es salario a trabajadores por cuenta ajena sector privado claramente está el efecto de la crisis ¿no? 65% esa pérdida de peso ¿vale? y después tenemos que pasa con los empleos públicos que en cierto modo veis que están un poco en verde hay regiones que durante sobre todo los primeros años esto es interpretable todo pero en principio los primeros años de la crisis tiraron de fondos públicos para mantener el empleo sobre todo a nivel más local pero la diferencia es pequeñita ¿eh? tampoco es que sea un poquito que bueno puede ser bien pero para que tengamos un poco el esquema de que no ha cambiado gran cosa o sea que no vamos a tener porque no tenemos una España de emprendedores de hecho tenemos menos ¿vale? en términos relativos bien entonces este sería el los resultados para el número de autónomos ¿vale? utilizando los datos de la encuesta de población activa por lo tanto ahora mis indicadores están construidos ¿vale? mis indicadores están construidos teniendo en cuenta el número de autónomos ¿vale? que encontramos Baleares y Canarias que están vinculadas al sector servidio aparecen en la zona de regiones más resilientes y marco en la parte roja como curioso pero yo creo que no tanto ¿vale? pero inicialmente puede parecer llamativo nos aparece Navarra y País Vasco ¿vale? nos aparece Navarra y País Vasco o sea que en lo que es en términos de autoempleo pero quizás si tenemos en cuenta la configuración la estructura sectorial y productiva del País Vasco de Navarra con una economía basada en el empleo con salarios además con un salario muy elevado y con una economía muy asentada pues a lo mejor que sea la parte o sea que la parte más flexible o la parte no más flexible la parte más volátil ante las crisis sea el autoempleo pues a lo mejor no os hago de todo sorprendente pero bueno el resultado está ahí ¿vale? eso sería utilizando autoempleo si me centro en lo que serían los trabajadores por cuenta ajena ¿vale? tendríamos ese resultado y veis que estoy hablando de la gran recesión ¿eh? todo esto es gran recesión la última crisis y veis que tenemos ese grupo que he marcado ahora en azul arriba a la izquierda es más o menos el grupito que identificábamos antes ¿no? esa hipótesis pues trataba de trasladar de que todavía no todavía no ha llegado todo el proceso ¿vale? y por último ¿qué pasa con el sector público? ¿vale? bueno estoy por poco con los empleos en el sector público y ahí vemos que tenemos a Navarra Cantabria ¿vale? por ejemplo Cataluña Andalucía estaría ahí en la zona más más verde y Asturias Madrid estaría en esa zona en esa zona ahí se podrían buscar distintas explicaciones pero lo que quiero con esto es que veáis que dependiendo del tipo de empleo que estoy utilizando me salen resultados distintos ¿vale? un poquito la idea bien ¿qué ocurriría si utilizamos datos de la seguridad social y qué ocurriría si utilizamos un contrafactual diferente? ¿vale? en este caso no me interesan tanto las diferencias que utilizamos los registros que es muy interesante pero no me quiero centrar en ellos sino me gustaría más centrarme en si utilizamos otro contrafactual bueno aquí estoy utilizando los datos de RETA ¿vale? estoy con mis trabajadores autónomos así que veis que los resultados son diferentes porque tenemos menos gente menos regiones tenemos menos regiones en el cuadrante inferior izquierdo con el que con respecto a que me había comparado antes que sería este fijaros esto es autoempleo EPA ¿vale? autoempleo EPA esto es autoempleo régimen especial de trabajadores autónomos ¿vale? o sea que utilizar una variable a otra cambia ¿vale? aquí estamos utilizando para calcular los indicadores de resistencia y de recuperación el contrafactual que os decía antes que es tomarlo por referencia España ¿vale? ¿qué es lo que hemos hecho ahora? bueno pues vamos a modificar esto y lo que vamos a tener en cuenta es utilizar como contrafactual únicamente mis regiones vecinas ¿vale? podríamos haber utilizado otro criterio simplemente es criterio de densidad que es el que tenemos más a mano aquello de todo estar relacionado con todo lo más cercano más podríamos decir bueno pues los que estén a 200 kilómetros los que convergen entre sí podríamos buscar otro al momento pero de momento simplemente es ese criterio de densidad y introducir un poquito ese papel espacial ¿no? romper esa frontera administrativa que tenemos y entonces fijaros lo que nos va a poder lo que tengo es sería en el gráfico anterior he utilizado la primera fórmula en este gráfico estoy utilizando la segunda donde lo que tengo es una tasa de crecimiento modificada espacialmente por así decir ¿vale? he tenido en cuenta los valores de mis vecinos esto para los que habéis seguramente la pude seris temporales si habéis estudiado que sea en distribución estadística al final lo que estoy diciendo es que cuando veís seris temporales decíamos que el nivel de renta en T depende de muchas cosas pero una de las cosas a la que me metes es el nivel de renta en el año anterior en el año anterior en el año anterior teníamos un proceso autoregresivo temporal ¿vale? y asociábamos un coeficiente a los valores que teníamos pasados ¿vale? pues esto más o menos en esencia es lo mismo lo que tengo es que ¿qué ocurre? claro en el tiempo es muy fácil porque solamente hay un vecino ¿vale? en el tiempo solamente tenemos de momentos a punto de mente en otra cosa solamente vamos hacia atrás ¿vale? tenemos solamente una línea de renta y es muy fácil detectar los vecinos claro en el espacio no en el espacio vamos a ver configuraciones más complejas y tendremos que asignar una ponderación a cada vecino aquí ¿qué está considerado? pues dependiendo el número de vecinos si tengo cuatro vecinos 0,25 a cada uno podríamos buscar otro criterio ¿vale? pero para que entendáis un poco que eso es lo que se está haciendo ¿vale? y entonces este sería el resultado que tenemos ¿vale? si os dais cuenta sin entrar en detalle de dónde está cada comunidad autónoma ¿qué es lo que le ha pasado a ese gráfico? que nos hemos desplazado mucho se nos ha ido hacia la izquierda con lo cual aquello que teníamos inicialmente que está más en la zona verde o en la zona verde del cuadrante se nos ha desplazado hacia la izquierda porque estamos utilizando un contrafactual diferente ¿vale? y bueno mantenemos esta estructura con baleares canarias y andalucía ¿vale? por lo tanto ¿qué tratamos de introducir con esto? a la hora de ver cuál es el comportamiento a la hora de clasificar la resiliencia la capacidad de resiliencia de las regiones la definición del contrafactual sobre todo en un entorno relativamente amplio como puede ser España que estamos hablando de 40 millones de personas en una la región en países grandes ¿no? bueno pues a lo mejor deberíamos buscar algo más fino porque nuestro entorno por así decir nuestro entorno de referencia a lo mejor no es todo esto es discutible pero bueno es como en el ámbito de la movilidad que comentaba estoy diciendo mucho de los ejemplos de Vicente pero es que me dio genial para enlazar las dos cosas hablaba Vicente antes de la resistencia ¿no? la multilaterra de la resistencia a la migración y quién esa probabilidad de migrar dependiendo de si tienes otros focos ¿no? entonces realmente Asturias se tiene que comparar con tiene que traer ese pool la comunidad valenciana pues no lo sé o sea la pregunta está digamos en el aire nosotros lo que hemos encontrado en muchos de estos estudios que además son estudios donde siempre dicen el espacio 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 la resistencia espacio 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 pero realmente lo que es las relaciones espaciales casi nunca vale entonces tratamos un poco de implementar eso de manera muy sencilla ¿cómo voy de tiempo? esto es súper interesante ¿cuánto me quedan? dos minutos no diez minutos bien entonces ¿qué es lo que os quiero contar? ahora lo que quiero es descomponer muy sencilla las expresiones no es muy sencilla lo que tenéis en esas expresiones es el cambio en el empleo y el cambio en el empleo lo descompongo esto se llama análisis y es hacer sumas y restas el cambio en el empleo lo descompongo en tres elementos uno es el efecto nacional para que lo entendáis mi región crece si lo hace mi macro región de referencia que sería en este caso el país el efecto sectorial el efecto sectorial es habrá sectores que estén comportándose por encima o por debajo de la media ¿vale? bueno pues durante las crisis habrá sectores que se estén comportando de una manera u otra y durante las recuperaciones habrá sectores que se estén comportando de una manera u otra que sería el segundo sumando que tenéis en la parte de X y el tercero que sería el efecto competitivo que para nosotros desde el punto de vista de la resiliencia es el más interesante porque si os dais a dar cuenta y miráis esto con un poquito de cariño aparece Rij ¿eh? Rij no es nada raro es la tasa de crecimiento del sector I ¿vale? en la región provincia municipio J y ese es mi diferencial mi diferencial contra comparado con el sector o la región de referencia ¿vale? y ese es el efecto competitivo donde probablemente podemos intervenir más o menos entonces os voy a contar que sale que obtenemos ¿no? con estos efectos lo que vamos a hacer es considerar los términos relativos salto esto y me voy directamente a las y me centro en empleo autónomo ¿vale? entonces esa sería la descomposición del efecto sectorial y del efecto competitivo recordad el efecto competitivo más local ¿vale? que probablemente será que nos aporte algo más diferente y esto es el periodo 2009-2013 por lo tanto crisis ¿vale? ¿qué encontramos en términos de autónomos? ¿dónde tenemos efectos competitivos positivos y si os dais cuenta sectoriales también Andalucía Canarias Extremadura Navarra Islas Baleares pero sobre todo habría que entrar en los sectores ¿no? pero ya os digo ahí que sobre todo en Andalucía es obvio Canarias y demás aparece sector servicios ¿vale? muchas iniciativas y estamos hablando de autoempleo no penséis en gran emprendedor sino autoempleo por lo tanto alguien que se queda en paro por ejemplo y capitalizar la prestación y pone un kiosco ¿vale? o peruquería o lo que sea ¿de acuerdo? ¿qué ocurre en el siguiente periodo en el periodo de recuperación que habría que complementarlo con este año que yo creo que sería muy interesante ¿quién tiene esa capacidad? ¿quién está por el equilibrio de efecto competitivo superpotente? en términos insisto autoempleo Comunidad Valenciana Región de Murcia Andalucía Islas Baleares Canarias estamos basándonos en sector servicios ¿vale? y aprovechamos esa inercia de la recuperación ¿qué ocurre si analizamos lo que ocurre? si estudiamos el comportamiento de empleo público privado y autónomos entonces a ver ahí tenéis el efecto sectorial asociado al empleo público asociado al empleo privado y asociado a los autónomos periodo de crisis ¿vale? entonces efecto sectorial pensar que mi sector ahora son los tipos de empleo por lo tanto lo que estoy diciendo las barras rojas esas que tenéis ahí es que estoy destruyendo empleo privado porque el asociado del empleo privado con respecto a la media es negativo ¿quién está teniendo un comportamiento que en ese sentido daría argumentos a hablar de que el autoadaleo puede ser un activo a la hora de aguantar las crisis ¿vale? las barras verdes perdón el empleo público es el que está actuando como contra ¿vale? ¿qué pasa si nos vamos al al siguiente periodo 13-16 ¿vale? 13-16 seguimos teniendo que es lo que os decía antes seguimos teniendo esas barras rojas para el empleo privado si hubiésemos alcanzado la recuperación por nosotros el 2017 y el antiguo ¿qué pasa? esas barras rojas se van reduciendo ¿por qué? porque la economía está generando empleo como estamos viendo en este año ¿vale? entonces esas barras rojas se nos van a ir reduciendo en el periodo siguiente el efecto competitivo vuelvo a que es lo más interesante porque es lo más diferencial entonces ahí veis que tenemos durante las crisis comportamientos muy diferentes y veis en la parte izquierda de la parte derecha tanto en lo que sería en el sector público privado y lo que sería el autoempleo ¿vale? pero si os fijáis en el peso solamente lo que es el tamaño de nuestros rectangulitos el peso del autoempleo en lo que es el efecto competitivo ¿vale? perdón sí estoy diciendo bien el peso del autoempleo no es muy importante al final es el empleo privado el que te está determinando cómo es la situación ¿qué pasa con el efecto competitivo durante la recuperación? bueno pues ahí veis Andalucía Valencia Valencia de Valencia Canarias Baleares ¿dónde tenemos los autónomos? nuestra barra azul ¿vale? tenemos nuestra barra azul aparece Andalucía Baleares probablemente lo podemos asociar a sector servicios Cataluña tenemos una barra azul importante que probablemente también puede haber cosas ahí desde el principio puesto que Cataluña Barcelona tiene muchísimos turistas y fijaros que ocurre en Madrid País Vasco Valencia durante ese periodo de recuperación la capacidad de generar autoempleo está por debajo de la medida ¿vale? ¿sí? entonces con esto un poco lo que os quiero comentar es como tenemos que tener en cuenta digamos dos cosas ¿no? es interesante ver lo que ha pasado ¿vale? es interesante ver dónde ha pasado y tercero es interesante ver cómo ha pasado tanto en la recuperación como en la crisis para determinar cuando estamos hablando de políticas de fomento de emprendimiento políticas de fomento de otro tipo por dónde debemos ir evidentemente esto se podría ver con más detalle y ir a sentar a sector pero aquí no lo vamos a ver ¿no? pero simplemente con esto quería mostraros un poquito cómo sería la clasificación y cómo estaría funcionando nuestra economía a diario y con esto lo dejamos ahí ¿sí? bien muchas gracias abrimos un pequeño turno de preguntas por lo menos cinco o diez minutillos podríamos dedicar a a plantear una pregunta sobre lo que ha pasado Matías ¿alguien puede plantear alguna cuestión? nadie pregunta nada bueno a formular a romper el hielo con una pregunta bueno Vicente gracias Vicente una pregunta ¿en qué se parece Madrid a Castilla y León? es decir ¿por qué utilizar las matrices de contactos entre regiones y no utilizar una distancia Euclidia una distancia de Mahanobis de la composición sectorial ahora mismo probablemente es un poco la inercia que tenemos del pasado que siempre se utilizaban matrices de continuidad binaria porque era muy fácil de implementarlas pero realmente tiene mucho más sentido utilizar otra matriz que tenga más información desde flujos comerciales por ejemplo al final lo que tiene es que el problema que puede tener es que puedes introducir en la general si haces después un modelo pero lo puedes corregir pero la utilización de información más precisa es enriquecer el análisis seguro sin duda yo por ejemplo consideraría con este tipo de análisis los flujos comerciales estos de la base de datos del claim que me parece que tenía con flujos comerciales provinciales probablemente sería mucho más rico ver con quién comercias o con quién intercambio tiene relaciones tal que el hecho de estar de compartir fronte o sea que si se podía no es no es el ideal la contiguidad física si ¿Algudena o ¿Quién de los dos? él no se contigo más tú bueno quería preguntarte realmente al final con las gráficas lo que más o menos me demuestra es que el tema del autoempleo al final es en los sitios en los que se puede prestarse o sea que está más enfocado al sector de servicios más que al tema de industria a ver con las gráficas y con estos cálculos con estos datos es lo que te está indicando son datos agregados ¿vale? y estamos hablando de vuelvo a decirlo mismo estamos hablando de autoempleo no estamos hablando de porque además no te indica no sé si hay alguna pregunta nueva pero no te indica si es por ejemplo si utilizásemos autoempleo que contrata a otros ¿vale? pero entonces al final claro aparece esa actividad muy ligada a estos servicios y muy ligada a actividades estacionales o en el caso de la Lucía Baleares Ocanarias no tan estacionales porque es turismo todo el año pero aparece ligadas a actividades donde en principio no hay una gran innovación además o sea que realmente las zonas que no puedan prestar este tipo de servicios para combatir este tipo de eso que es una zona de expansión supongo que se tendrán que revientar ya como ofrecer a los servicios ¿no? claro lo que está preguntando vuestra compañera es en otras zonas donde esto no pasa ¿qué habría que hacer? bueno pues a lo mejor un ejemplo vosotros no sé si estáis me imagino que sí conocéis la tarifa plana la salida la tarifa plana para el autoempleo sabéis que una persona que no haya sido autónomo el cupón son 50 euros para un tiempo y tal no hay ningún requisito no hay ningún requisito o sea no te dicen tengo un plan de empresa o la actividad sea en este sector o en otro sino que simplemente es yo me doy de alta y pongo un kiosco de gominolas pues vale me doy de alta y voy a hacer un montaje de internet estial también 50 euros ¿no? entonces no hay no hay ahora mismo es una crítica que hacemos nosotros no hay un diseño de bueno a lo mejor en otras regiones lo que hay que hacer es buscar políticas de momento del emprendimiento vinculadas a sectores concretos ¿vale? pues estamos aquí en Castilla y León como un poco pues a lo mejor tendrán que estar más vinculadas al sector agroalimentario y dedicar recursos o simplemente ayuda ayuda informativa porque muchas veces lo que uno necesita es información entonces lo que un poco con esto lo que queremos ver es que una política común para todos no puede funcionar bien porque las gráficas no son comunes es un poco bueno te voy a preguntar para la Nurela bueno desde nada gracias por la intervención me ha parecido realmente interesantes en el análisis de la territorial y mi pregunta o inquietud desde el desconocimiento asumido tiene que ver con el con el País Vasco ¿qué nos puedes decir del País Vasco? me parece que las incesivas crisis ha dado un perfil medio incluso una baja bajo y lo que no tendré a entender es cómo son las razones los otros conceptos porque el País Vasco puede partir de un nivel sobre todo en la última crisis y hemos visto casi no lo que fuera resistido ¿cómo se puede recuperar si ha resistido bien? a ver lo que sale no no hay preguntas muy interesantes a ver lo que sale en esos resultados al final si volvemos a los gráficos que os ponía al principio es que el País Vasco tiene con estos resultados el País Vasco tiene su senta de crecimiento cuando llega a una crisis ¿vale? con estos resultados parece que el País Vasco no le afecta mucho sigo en mi senta de crecimiento ¿vale? y cuando me recupero ¿qué hago? sigo en mi senta de crecimiento entonces por eso no aparezco en zonas digamos ni muy verdes ni muy rojas porque estoy sigo mi ritmo ¿no? no me de hecho para ilustrar un poco esto ahí lo podéis buscar en Google que no me sale ahora no sé si es la CBS o un canal de estos americanos que hace 3 o 4 años cuando empezó la crisis yo encontré por ahí que era el milagro el milagro español ¿no? y el milagro español de la gran recesión era el País Vasco porque decían que era como islas que no les había afectado la en la misma medida la crisis económica lo que sí salen cosas raras o raras o para mí difíciles de ver es en términos de lo que es autoempleo no lo acabo de tener un libro pero lo que es en general lo que se ve es que yo tengo unos fundamentos muy claros y que no me afectan las migraciones del estero ¿no? ¿lo cual está dando mis información sobre la estructura productiva? totalmente totalmente claro o sea lo que te está diciendo es bueno que no no soy capaz de mi estructura es tan suficientemente estable y al mismo tiempo flexible para no ser afectada la cinta de crecimiento durante la crisis y encima para mantener el mismo crecimiento durante la crisis y bueno pues es al final y eso explica también los indicadores que tiene el País Vasco a nivel de calidad de vida salariales o sea al final está todo todo está relacionado ¿no? ¿tras cosas? bueno si no hay más preguntas ahora hacer un pequeño receso estaba previsto pero vamos un poquito retrasado vamos a hacer solamente un descanso de 5 minutos para intentar recuperar el tiempo que lleva un poquito de renta el tiempo que lleva un poquito a la hora gracias 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 gracias